hola amigos de los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube hoy voy a explicar el montaje completo y en un solo vídeo el montaje del tejado del aviario esto es una muestra y os lo voy a explicar por qué he cogido estos colores y en qué consiste está la chapa que voy a poner la chapa pega muchísima calor y más en el verano en el sur que aquí en andalucía hace mucha mucha calor en fin os enseñaré esto es normalmente se le llama chapa sandwich por si no lo conocéis la chapa sandwich está formado por una chapa por por la parte de arriba y por la parte de abajo y en medio lleva una una capa de aislante es decir aquí esto sería la parte de arriba donde está lloviendo y caen las aguas aquí tiene una apertura y por aquí caen las aguas obviamente para poner los tornillos en vez de ponerlo aquí lo pondremos aquí y con silicona que envidió más en el próximo corte veréis el montaje y os lo enseñaré en la espuma de poliguretano poliguretano perdón está aislante está la que hace que no pegue el calor aquí hace una calor enorme porque la monta yo antes después de la tapa de adelante y este es la parte del aviario blanca porque porque aquí cuando tú ponga iluminación la vez más brilla más y necesita menos luz y es muy queda mucho más bonito el blanco que el verde y el verde en la parte exterior montamos que en montaña y verde no me gusta destacar y ahora explicar en el siguiente corte el montaje que voy haciendo hasta luego está dentro que es vista tengo yo hoy y diréis por qué está este hombre tan alto estoy colocando lo que el tejado del aviario yo lo digo de verdad queda muy 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 pero que muy bien pero a cambio de eso tiene mucho trabajo primero con la que lo que hace que no se puede estar aquí en verano yo diré cómo lo estoy haciendo primero con un taquito de hierro del 4 hacemos que unos boquetitos pequeños no está para mostrar aquí estás una broca del 4 de hierro se sabe que es de hierro por la punta a ver si lo enfoca bien por la puntita que tiene que redonda y le hacemos unos pequeños boquetitos que llegan aquí no ve hasta aquí llega y ya sé cuál es la marca de aquí y ahora con una broca del 8 una broca de 8 de pared lo que estoy haciendo es hacerlo directamente sobre la sobre las pérgolas yo aquí lo que pasa que no me da vértigo y de todo pero esto es un trabajo peligroso y nunca hacerlo con viento chufar y os lo mostraré con una mano de cómo lo voy haciendo este será un solo vídeo lo mostraré primero lo ponemos taladro en percuto y hacerlo pronto hacemos aquí el taco y dejarme que lo haga todos los tacos y ahora lo mostraré como lo pego y como queda ya al final os lo mostraré por la parte de abajo del aviario hasta dentro un momento se ha manchado la lente y os explicaré hemos metido estos tacos del 8 lo veis por aquí debajo hemos marcado la situación lo ve con esta línea aquí aquí para que coincida y ahora hemos puesto unos taladros de prueba que es ahí y en la punta y entran bien esto tiene los tres centímetros de la chapa sandwich con la mostraré en breve más los del taco y viene cogida perfecto con una arandela y con silicona se quedaría así como esto de aquí esto por aquí cuando le caiga al agua que no me entra es más cuando se termine hay que probarlo como mostraré todo poco a poco y os lo voy a mostrar rápidamente como lo voy haciendo silicona y le echamos aquí aquí lo que pasa es que está secado quitamos esta silicona vieja si lo veis todo lleno con la arandela y con todo para que se meta por dentro ahí esto le quitamos seguro para que nos pulse más silicona el mismo taladro lo hemos preparado ahora para atornillar y con la arandela tengo un pellizco y ahora con la silicona cerramos y ya está cogido lo que es la chapa sandwich a las vigas de hormigón tiene que ponerle hierro patatín patatas nos ahorramos tiempo dinero y eficacia porque no es lo mismo cogerlo esto un hierro de cogerlo directamente a la a las pérgolas y las pérgolas cogía un hierro y después ya tiene más fallos de sujeción y así ya lo terminaré y os explicaré la chapa que estoy poniendo y la terminación que también la cortaré todo rey la veréis desde abajo hasta dentro de un momento otra vez hola y este el último vídeo ya de cómo queda el tejado aquí como vemos que las pérgolas están cogidas completamente y mira cómo queda lo que el aviario el techo del aviario estoy os lo digo de verdad orgulloso de mí mismo como vemos esto está por aquí todo aquí ya todo lo ven mirad y aquí ya se puede dar el tejado del aviario completo esto es chapa sandwich se nota mucho el cambio ya de temperatura desde abajo arriba y ahora esto hay que cerrarlo completamente de cristalera pero mira que tejado queda de 3 centímetros de grosor de aislante estoy muy muy orgulloso de ellos y en fin y ya en el próximo vídeo espero ya desmontar lo que es luz y agua y la cristalera y ya tengo mi aviario completo los voy a hacer una imagen de aquí desde lejos para que veáis cómo queda aquí aquí se ve perfecto y ahí ya lo cerraré y pondré sus ventanas y su cristalera así que espero que os guste si tenéis alguna duda ponerlo por aquí deba los comentarios e intentar ayudar hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo de youtube hasta otra adiós y aquí ya está y aquí está y aquí está